Llegamos al momento que usted va a tener una cita con la ley. No, mentira, no se asuste mi gente, pero el día de hoy tenemos a nuestro querido y muy perdido abogado y notario público Lenín González que nos va a estar abordando un tema súper importantísimo y más que importantísimo creo que nos viene a refrescar, actualizar y sacar también de la ignorancia porque déjame decirte Lenín que desconocía completamente este tema y es los distintos tipos de pensiones alimenticias que existen acá según la ley en Nicaragua. Así es, buenos días estimado, claro que sí, una vez aquí en la mejor revista de Nicaragua. Efectivamente existen en el código de familia, recordemos que el código de familia es una ley relativamente nueva, entró en vigencia en el 2014 y muchas personas desconocen muchos términos de este código de familia. Lo que nosotros normalmente conocemos es la pensión de alimento tradicional, cuál es la que los padres le deben a sus hijos. Tienen que pagar una pensión de alimento cuando se separan de la madre, cuando hay un divorcio, es la pensión que nosotros conocemos. La famosa pensión alimenticia peleada tanto en los juzgados y por el ministerio de la familia. Los juzgados de familia se mantienen full, el ministerio de la familia hace un trabajo administrativo y los juzgados de familia hacen el trabajo judicial cuando ya las personas no se ponen de acuerdo o cuando hay acuerdo en el ministerio de familia, que es la vida administrativa, y uno de los padres comúnmente es el varón, el que falta, no cumple, no paga, entonces la mujer tiene que ir al juzgado de familia a ejecutar ese acuerdo. ¿Qué te parece, Lenín, si hacemos esto práctico, como un bosquejo? Vamos a hacerlo de esta manera para que nuestros amigos televidentes conozcan y profundicen sobre este tema súper importantísimo y no carezcamos de conocimiento, que el conocimiento es poder. Así es. Partamos por el primero que está abordado ahorita. Pensión alimenticia de padres hacia hijos. Así es. ¿Cómo aplica? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los puntos de este tipo de pensión? Excelente. Aplica cuando el padre, ojo, no significa que este sea el padre biológico, la pensión de alimentos se le va a cobrar al padre que ha reconocido a su hijo. ¿Legalmente? Legalmente en su partida de nacimiento. O sea que lo ha inscrito. Yo reconocí a mi hijo, Daniel González, porque yo soy Lenín González, un ejemplo. Yo lo reconocí. Yo me casé con una mujer que ya tenía hijos, pero estos hijos no son reconocidos por sus padres biológicos. Yo los reconozco y les pongo mi apellido. Yo luego me separo de esta mujer o de mi esposa o de la relación de hecho estable que yo estaba con ella o del matrimonio, me divorcio. Yo tengo que seguir pagando la pensión de alimentos. Porque eso es algo que no es reversible. No es reversible porque ya está la ley estipulada. Yo lo reconocí hasta que cumpla la mayoría de edad. Pero es que no es mi hijo, señor juez. Él no lleva mi sangre. Hágame un ADN. Nada de eso trajo el barco porque ya está reconocido. Muy buen punto ese. Ya está reconocido con su apellido. ¿Cuáles son los porcentajes de la pensión de alimentos de padres hacia hijos? Por un hijo el 25%, por dos hijos el 35% y por tres hijos o más el 50%. Ahora, pregunta importantísima que yo creo que es uno de los casos más vistos acá en Nicaragua. Bueno, alrededor del mundo. Cuando este señor tiene hijos con diferentes mujeres y diferentes familias. Creo que este es un caso particular que muchas veces se mira. No, es muy común. Es muy común en hombres promiscuos. Yo le llamo hombres irresponsables, ¿verdad? Que, como decimos popularmente, andan dejando hijos regados por todos lados. Literalmente. Entonces, tienen un hijo con María, tienen otro hijo con Camila, tienen otro hijo con Juana, tienen otro hijo con Albertina, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya he llevado casos donde un mismo hombre está siendo demandado por tres mujeres diferentes por sus hijos. ¿Y cómo se dividen en este aspecto los porcentajes? Es igual, es igual. Es decir, si son tres hijos de diferentes mujeres, es el 50% entre los tres. Le va a corresponder a cada hijo el 17.5, si no me equivoco, de la pensión de alimentos del padre. Si son cuatro, igual, vas a dividir el 50%. Si son cinco, le toca el 10% a cada uno. Pero una pregunta importantísima que me gustaría que me aclararan. ¿No importa que el hecho de que vos tengas tu esposa no le corresponde más a esos hijos? No, no. No, no, no. Eso es importante. Antes, hace muchos años antes que no existía esta ley, aplicaba lo que se llamaban, y es una palabra fuerte, una palabra fea, que se escucha a los hijos bastardos. Los hijos bastardos son los hijos ilegítimos, nacidos fuera del matrimonio. Entonces, había una distinción. Ahora no, ahora la ley aplica parejo y es la justicia. Y me parece que es lo más justo. Y es lo correcto, es correcto, es lo justo. La palabra justicia significa dar a cada quien lo que este se merece. Entonces, los hijos no tienen la culpa, los niños no tienen la culpa. Y no pueden defenderse, no pueden pelear, apelar contra esto. Es correcto, es correcto. Entonces, no tienen la culpa de las malas decisiones que posiblemente hayan tomado sus padres, tanto el hombre como la mujer. Entonces, dicen, en este caso, los legisladores. No, vamos a aplicar ahora, va a ser parejo. Hijos nacidos dentro del matrimonio, es que son hijos ilegítimos o legítimos, naturales. No, nada de eso trajo el barco. Tienen que ser reconocidos, su derecho a la pensión de alimento digna a cada uno de ellos. Entonces, 17 puntos. Si son tres hijos divididos entre el 50%, estás hablando de 17.5% a cada uno. Igual, si hay tres, cuatro. Si son cinco, le vas a dar 10% a cada uno. Así es. Entonces, entre más la cantidad, el porcentaje va. Vas a llegar, incluso, si son 10 hijos, si son 10 hijos, porque tuviste 5 con una mujer, 5 con otra o con 10 mujeres, porque un hombre puede embarazar a 30, 40 mujeres, no hay límite, hermano. Eso no hay problema. Es verdad. Entonces, tener 10 hijos, vamos a irnos al extremo. Esos 10 hijos, un solo hombre, pero señor juez, mire, yo gano. La ley es la ley. Bueno. Tiene que cumplir. En otras palabras, solo trabaja para... A darle a sus hijos la pensión, que es una pensión pequeña, pero se le tiene que dar. Esa es la normal, la que conocemos. Pero está cumpliendo. Bueno, siguiente pregunta. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Cuáles son esas pensiones que desconocemos nosotros los nicaragüenses existentes en el código de la familia, en el código de la ley? Ya abordamos la pensión de alimento de padre a hijo, que es la normal, que es la común, que es la popular. La más popular. Vámonos ahora y vamos a invertir ahora la situación. La pensión de alimento de los hijos mayores, que ya trabajan, que ya tienen ingresos económicos, hacia sus padres. Una devolución, un agradecimiento, una retribución. Esa es la palabra. De hijo hacia padre. Porque sí, como hay padres irresponsables, desnaturalizados, hay hijos irresponsables y groseros con sus padres cuando estos ya son mayores de edad. Por el que hubiera razón, tuvieron un trabajo, nunca cotizaron al INSS, no reciben una pensión de alimento y ahí están en su casa, enfermos y pasando situaciones muy difíciles, muy penosas. Es un caso bastante común, lamentablemente. Viviendo, muchos ancianos en nuestro país y en el mundo, mueren solos, viven pobres. Y viven en condiciones precarias. De la caridad de los vecinos, de la caridad de la gente. Entonces, eso no debe ser así. Si se descubre que este anciano que vive en estas situaciones tiene hijos, ¿verdad? Mayores, mujeres o hombres, que trabajan, que tienen ingresos, esta persona, no necesariamente el anciano, el papá o la mamá de estas personas, sino que un vecino, un familiar puede interponer una denuncia, una demanda, perdón, en el Ministerio de la Familia y en los juzgados de familia, para que se demande por pensión de alimento a estos hijos para los padres. Y en este caso, ya digamos, un ejemplo, este señor, este adulto, este anciano, anciana, tiene tres hijos adultos autosostenibles. ¿Cómo se vería ese porcentaje de esa pensión? ¿Cómo se vería ese porcentaje de la pensión, ya que son tres hijos? Un ejemplo, los tres son autosostenibles. Igual se tendría que dividir, en este caso, entre los tres, aportando entre los tres un 50%. Es decir, no se aplica igual que los hijos, no le vas a cobrar 50%, sino que le cobras un máximo de un 25% a cada hijo. A cada hijo. A cada hijo, sobre su ingreso. Ahora, hay excepciones, en este sentido, que en el proceso se van a dar, porque recordemos que posiblemente este hijo, ¿verdad?, tiene otra carga. Es decir, tiene sus hijos propios. Tiene que mantener a tres, cuatro hijos, a su esposa, si no trabaja. Es decir, cada caso es muy particular. Se tiene que demostrar que tiene capacidad, después de sus responsabilidades, si está casado, su esposo, su hijo, para poder dar una pequeña pensión, tal vez del 25, tal vez del 15 o el 10, a su padre. Te tengo una pregunta importantísima, y es que tocaste un tema, un punto particular, no particular, la verdad, muy común. Y es que hay muchos hijos, o sea, sin conciencia, no son agradecidos, y muchas veces ellos, literalmente, prefieren gastarse el dinero en bacanarle, en guaro, en mujeres, X, pero a la hora de darle o retribuir a sus padres en agradecimiento por tantos años, no pueden, no tengo, y sí pueden que tengan el dinero. Y legalmente, ellos dicen, no, yo gano 10 mil, 12 mil córdobas, no me dan, tengo que mantener a mi hijo. ¿Hay algún, cómo se le puede decir, alguna defensa de la ley hacia estos adultos que no pueden, o sea, para poder demostrar que en realidad, o se tiene que hacer sí o sí? Recordemos que la mayoría, por mi experiencia en procesos de familia, la mayoría de los que deben alimentos, y no me voy a centrar en la parte del género, porque como te dije, comúnmente son hombres, pero también hay mujeres irresponsables, que me ha tocado a mí demandar para que le pasen a sus hijos. La mayoría son hombres, pero también hay mujeres que han sido irresponsables. Entonces, en este caso, muchos ocultan sus ingresos reales. Entonces, el juez, con ayuda del abogado, tiene que hacer una investigación primero. Se tiene que investigar realmente cuáles son los ingresos. Si tiene negocios, buscar testigos. Igual en este caso, el código de la familia se encarga de esto. Mandar, sí, todo eso está estipulado. Mandar a investigar alrededor donde trabaja, preguntarle a los vecinos, entrevistar a los familiares, mandar oficios a la DGI, mandar oficios a Lins, a ver si está cotizando, mandar oficios a la DGI, a ver si es negocio, cuánto es lo que percibe, o cuánto es lo que reporta para pago de impuestos en la DGI. Y la cosa es descubrir cuánto es lo que realmente esta persona ingresa para que así el juez establezca cuál es la pensión o el porcentaje que le corresponde pagar a esta persona. Y esto aplica ya sea pensión de alimento de padre a hijo o pensión de alimento de hijo hacia los padres. Excelente. Tiene que investigarse todo eso. Ahora, pregunta, aparte de esta pensión de padres, ya hablamos dos tipos de pensiones, de hijos hacia padres, de padres hacia hijos. La más común, esta que no es muy común. Y ahora, ¿hay algún otro, hay un tercer, cuarto tipo de pensión alimenticia? La tercera pensión, ¿verdad?, que existe o que establece el Código de Familia, Ley 870, aprobada en el 2014, establece una pensión compensatoria. ¿En este caso a qué se le debe? Compensatoria, la palabra compensar, retribuir, eso se aplica ahora del hombre a la mujer, del marido a su esposa. ¿En qué caso? Del esposo a su esposa, aplica en un divorcio, aplica en una separación. ¿Por qué? Porque recordemos que también hay requisitos. ¿Cómo va una mujer a pedir una pensión de alimento compensatoria o una pensión de alimento que es temporal? A diferencia de las otras dos, que es vitalicia, hasta que el padre anciano muera y hasta que el hijo alcance, perdón, esa no es vitalicia, hasta que el hijo menor alcance la mayoría de edad y se termina, esta es temporal. ¿Cómo va a aplicar? Cuando se descubra o la mujer pruebe que ella nunca trabajó, que no tiene medios de ingreso, se separó del hombre, el hombre le dice, bueno, te morí de hambre, nos vemos, me voy, agarro mis cosas y ahí verás qué hacer. Entonces, en este caso tiene que ser, obviamente, un matrimonio legal establecido y distrito. Sí, un matrimonio, un matrimonio, así es. Ahí te paso, le dice el hombre, y con eso es suficiente, la pensión de alimento para mis hijos. Y él dice, bien, para mis hijos. ¿Y ella qué pasó? Sí, nunca la dejó trabajar por celos, por machismo, etc. Yo creo que ese es un buen punto, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dejó a la mujer manos arriba, hasta esa hora, buscar trabajo, buscar que hacer. Literalmente, le paró su vida, le paró su mundo y ahora se hace irresponsable y se va. Correcto. Y con la pensión de alimento para sus hijos, es para sus hijos, no es para ellas. Exacto. Entonces, la ley ha aplicado, ¿verdad?, como un tipo de protección hacia la mujer, que nunca fue, nunca el marido le permitió trabajar por temas de machismo, por temas de celos, etc. Entonces, dice la ley que esta persona puede pedir una pensión compensatoria temporal de seis meses o un año como máximo. Para mientras pueda reorganizar su vida. Seis meses o un año como máximo para que esta persona se estabilice económicamente. Porque es verdad, debe de probarse, y en el Código de Familia lo establece también la ley 779, que es la ley contra la violencia hacia las mujeres, establece la violencia patrimonial o la violencia económica. En este caso es la violencia económica. Violencia económica. Ha habido violencia económica cuando el hombre trata a su esposa como una hija, no le da dinero, no le permite trabajar. La famosa manipulación cuando el hombre es estudiante en la relación. Sí, todos los bienes están a nombre del hombre, porque él es el que trabaja, él es el que provee, el carro está a nombre de él, la casa está a nombre de él, la cuenta del banco está a nombre de él, los electrodomésticos, hasta la silla donde te sentás, todo está a nombre de él. La mujer no tiene nada de su nombre. Yo creo que ese es un punto bastante importante. Entonces, me estoy desviando un poquito, pero quiero tocar rápidamente. De hecho, es buenísimo, porque normalmente a nuestros amigos televidentes, eso es lo que le encanta, que le aclaré, que lo saqué de esa duda y me encanta ese aspecto. Entonces, ahí ya te mencioné, violencia patrimonial y violencia económica. Entonces, estamos hablando que si esto es probado, el juez le va a cobrar, además de la pensión de alimento, a esta persona, al varón, le va a cobrar una pensión de alimento compensatoria temporal para la mujer, mientras ésta pueda estabilizarse económicamente, encuentre un trabajo. Realmente decir que es de seis meses a un año máximo. Sí, pero todo, como te digo, varía. Cada caso es muy particular. Todo se tiene que investigar. Lo que yo pido, lo tengo que probar. Eso es una consigna en el derecho. Si yo pido algo, se lo tengo que probar al juez. Esta pensión se llama compensatoria. Pensión compensatoria. ¿Qué tenemos? Compensa a la mujer. Ok, tenemos la pensión alimenticia de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, y la pensión compensatoria, que en este caso aplica para matrimonio. Así es. ¿Tenemos una cuarta pensión alimenticia o estas son las más populares hoy en día? Estas son las que están ahorita aplicándose. De igual manera, no hablo de género. Yo te digo la pensión compensatoria del hombre y la mujer, pero puede ser al revés. Hay casos muy escondidos. Y esa pregunta es muy importante, porque recordemos que la violencia no tiene género. Sí, muy escondidos y que tal vez el hombre no alza su voz por pena, por el tema del machismo. En la sociedad ha arraigado por siglos y siglos el machismo. No hablan por vergüenza, por pena. Y tal vez este es el hombre que está sufriendo violencia no solo psicológica, puede ser violencia patrimonial, violencia económica, y por pena no habla, no dice nada. Pero tal vez él podría pedir su pensión compensatoria para que en este caso, que la mujer, él nunca trabajó y que la mujer lo mantuvo. Van a decir, la mujer es la que trabajaba, la mujer pasaba a sus hijos, pero él se mantenía. El mandilón. Se mantenía de amar. Pero es que no hay género, es lo que te digo. Exacto. Está en su casa, él lavaba, planchaba, cocinaba, hacía todo. Y trabajó de trabajo. Es decir, o sea, no le veo diferencia. La mujer es la que proveía. Así es. Excelente, Lenín. Yo creo que este tema ha sido buenísimo. Y yo creo que todos nuestros amigos televidentes que están desde su casa, desde la comunidad de su hogar, están tomando nota y se acaban de pegar una actualización de software buenísima. Así es. Pero para todos nuestros amigos televidentes que quieren asesorarse, tener una consulta completamente más personalizada con vos, me gustaría que nos dieras tu número de contacto. Ahí tenemos al amigo televidente. ¿Qué nos dice el amigo televidente? A ver, ¿qué nos quiere preguntar? Una pregunta para el doctor. Doctor, ¿qué pasaría en el caso de que una mujer, uno llegue a preñar a una mujer y la mujer le diga, mira, yo no quiero nada, que me dejes nada, yo no quiero, solamente quiero a mi hijo. ¿Qué pasaría en este caso, doctor? Después, ¿tendría algún problema? Excelente pregunta. Y pongan atención a mi respuesta. La ley, en algunos casos, actúa de oficio, sin denuncia, sin demanda, en el caso de los delitos graves, penales. Pero en el caso de este tipo de situaciones, mientras la mujer no interponga una demanda, mientras la mujer no pida, o un familiar no pida la pensión, para el niño, para el menor, ¿verdad? El hombre va a estar feliz. Happy birthday. ¿Por qué? Porque no hay, el juez no va a actuar de oficio en mandar a cobrarle a Lenín González pensión de alimentos porque la mujer no quiere nada. Dice, no, no te necesito. El problema, el problema es que la mujer puede cambiar de opinión, su situación, su entorno, puede cambiar en unos años y puede demandarle y le va a tocar pagar. Ahora, de esta pregunta que hizo nuestro amigo televidente, surge una duda. Y esta, no es que esté diciendo que sea mi caso o que lo mire correcto, pero sabemos de que si hay alguna prueba escrita, legal o acuerdo donde la mujer se desligue de estos beneficios con el varón, el varón lo puede demostrar, puede defenderse de esa manera para que... Cuando vos te referís a que se desligue la mujer, estás hablando... Exacto, que ella te diga, mira yo, déjame en paz, quiero a mi hijo, no me molestes, no me pases nada, no quiero nada de vos y que haya una prueba concreta. Excelente pregunta. La mujer no puede renunciar a un derecho que no le pertenece. Repito, la mujer no puede renunciar a un derecho que no le pertenece, porque el derecho de la pensión de alimentos para los hijos es efectivamente para los hijos. Entonces, ella no puede decir, no, yo no quiero nada, porque el derecho es de los niños. Entonces, si un familiar, los abuelos, un hermano, un tío, denuncia o demanda, el juez va a actuar en contra del hombre para pagar la pensión de alimentos, aunque la mujer no quiera o no lo pida o no le interese, porque no es para ella la pensión, es para los niños. Perfecto, Lenín González, me gustaría que nos dieras tus números de contacto, tus redes sociales, dónde está ubicado para que nuestros amigos televidentes puedan recibir o contactarte para una asesoría legal más personalizada. Claro que sí. 8680-3182, vía WhatsApp, usted puede dejar un mensaje de voz, yo con mucho gusto voy a estarle respondiendo en esta asignatura de Derecho de Familia o en otra que usted tenga alguna duda, Derecho de Propiedades, Derecho Penal, Derecho Civil o Derecho Mercantil, lo que usted necesite, estamos a la orden. De igual manera, en redes sociales, Instagram, Facebook, me pueden ubicar como Lenín González. Excelente, Lenín, qué bueno tenerte por acá, ya sabes que no te perdás mucho. Aquí estamos. Vamos a darle la chaqueta. Si no, pensión también. Pensión por perderse. Pensión retroactiva. Así es. Bueno. Vamos a darle la chaqueta.